Informacional Cuando el sol quema tu piel, en las tardes de alegría Me voy chupando la miel, de tus labios vida mía Me voy chupando la miel, de tus labios vida mía Dame un poco de tu sonrisa, de tus caricias, de tu calor Allá, la playa y la suave brisa, dame tus besos, dame tu amor Como siempre, tropa y romántico, Eva del Ame El Internacional, ICS Vamos bailando esta cumbia, que en tu piel tiene sabor Linda como nuestra tierra, ey, de meludia y de color Linda como nuestra tierra, ey, de meludia y de color Dame un poco de tu sonrisa, de tus caricias, de tu calor Allá, la playa y la suave brisa, dame tus besos, dame tu amor Dame un poco de tu sonrisa, de tus caricias, de tu calor Allá, la playa y la suave brisa, dame tus besos, dame tu amor La playa y la suave brisa, dame tu amor La playa y la suave brisa, dame tu amor La playa y la suave brisa, dame tu amor La playa y la suave brisa, dame tu amor